Hola amigos y amigas de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video, como ya habrán leído en el titulo del video, hoy les traigo un nuevo creepypasta de GTA San Andreas, y bueno antes de empezar con esta mierda de video, los invito a que se pasen por la pagina de Facebook, y le den una manito arriba, lleguemos a los 10.000 likes mis amigos y amigas, el link de la pagina estará en la descripción de este video, o si no, solo buscanos como cj de GTA San Andreas y sus mods, así se llama nuestra pagina, y también los invito a que se suscriban al canal de mi amigo, Just Rojas, vayan y suscribanse hagamos que llegue a los 1000 suscriptores, el link de su canal en la descripción de este video, y recuerden también suscribirse a mi canal, si aún no están suscritos, dejen su manito arriba en el video, y comenten que les pareció, o cual fue, la mejor parte, de este video, ya se que he dicho muchas veces la palabra video, pero que se puede hacer, así es la vida, bueno sin mas de meter relleno de mierda al video, vamos a empezar con esta historia 100% real no fake, recuerden que esto es muy real, es completamente real, tan real, como las tetas de Mia Khalifa, ok no, comenta debajo del video si conoces a Mia Khalifa, bueno empecemos con esta gran estafa de creepypasta, que bueno que llego a mas de un minuto esta supuesto relleno xd, bueno mis queridos amiguitos y amiguitas de RedTube, el día de hoy les traigo un creepypasta 100% real no fake, lo siguiente que verás son imágenes muy reales, al igual que la historia que te contaré o narraré, como sea, la cosa es que esto es real, no vayan a pensar que es provocado por algún mod de GTA San Andreas, porque eso no sería legal, así que bueno la historia de hoy me sucedió por jugar el GTA San Andreas, no vayan a pensar que me paso, por jugarlo a las 3 de la mañana o 2 de la mañana, o 1, o a las 12, pues no, esa mierda ya paso de moda, lo de estar poniendo, me sucedió esto, por jugarlo a tal hora, no eso no, a mi me paso esto, porque comence una nueva partida en el GTA San Andreas, el día de ayer, se que es algo extraño, que siempre me pasen cosas raras, solo a mi, y otros que lo intentan no les sucede, bueno mi consejo seria que instalen mods a su GTA para que les pase lo mismo que a mi xd, pero sin mas, empecemos con esta historia 100% falsa, diré verdadera. Bueno mis queridos televidentes, la siguiente historia que les contaré o narraré, o les diré, o hablaré, como sea, es una historia 100% real, no fake, o sea no es falsa, de verdad esto es real, jajajajaja, xd, ya quisiera que sea real, pero bueno nos salimos del tema principal del video, la cosa es que el día de ayer, cuando yo regresaba de mi supuesta escuela, hacia mi casa, porque como todos deben de saber, yo soy un estudiante, que en sus ratos libres es loquendero o youtuber, bueno creo que seria loquendero, o tambien youtuber, porque soy parte de youtube, bueno lo que sea, la cosa es que cuando regrese a mi casita, me puse a jugar el GTA San Andreas, ya que se me habian ocurrido algunas nuevas ideas, para algunos nuevos videos, y aparte iba a ver los comentarios de ustedes, que siempre dejan, a ver que video querian que suba al canal, muchos decían la tercera parte de la muerte de CJ Jr., y si la voy a subir, se que esto lo he dicho hace mucho tiempo, pero en estos días la subiré, estén atentos, que ya viene, y bueno empecé a jugar el GTA San Andreas, había empezado una nueva partida, completamente desde cero, ya que iba a grabar un video, sobre las mejores escenas del GTA San Andreas, y para empezar este video, iba a poner como primera escena, la escena donde sale el gordo marica de Smoke, abrazando a CJ, iba a ser la primera escena, pero algo muy raro, y tétrico sucedió, algo que nunca antes me había pasado, ni a mi, ni a ninguno de ustedes creo, algo que en verdad me dejó un poco sorprendido, algo muy pero muy extraño. Al momento que entré a la casa de CJ, todo iba muy normal, o eso parecía, pero me di cuenta que el juego empezó a parparear, y luego de lo que me di cuenta, se me desapareció, la escena donde estaba CJ junto con el gordo marica de Smoke, y me apareció otro escenario, que era como el inframundo, y lo único que veía eran puertas, y que todo estaba girando, a pesar de eso, igual escuchaba los sonidos que hacían en la escena, donde se encuentran CJ y el gordo, pero lo raro era que la escena había desapareció, y solo veía esto, aquí todo estaba muy raro, se empezaban a escuchar sonidos muy extraños, sonidos que nunca antes yo había escuchado, solo escuchen, estén muy atentos, y si sufren del corazón mejor no lo escuchen, no les vaya de dar un infarto, escuchen. Y como oyeron eso son los sonidos extraños y técnicos, jajajajaja, no vayan a pensar que estos supuestos sonidos que grabe, con el capturador de pantalla, han sido, sonidos que yo edite en el programa que uso, para editar mis videos, ya que eso es imposible, porque esto es 100% real, no feidas, bueno continuemos con esta farsa XD. Aquí se me puso la pantalla en negro, algo muy raro no creen, pero lo que luego vi, me dejó muy asustado XD, luego el juego regreso, y podía ver como CJ, estaba muerto, así como lo escuchan, CJ estaba muerto, su cadáver estaba tirado en el suelo, algo extraño y tétrico, aquí intenté manejar el juego pero podía. Y como no podía manejar el juego, yo ya pensaba en cerrarlo, ya que no iba a quedarme viendo el cadáver de CJ todo el día, sería muy aburrido, y aparte tenía cosas que hacer, así que bueno justo, cuando iba a cerrar el juego, no sé cómo, o por qué, pero el juego regresa, y me deja manejar a CJ, si había otro CJ, yo aquí no entendía nada, de como era posible que hubieran dos CJs, era extraño todo esto, pero no le tomé tanta importancia a esto, y me imaginé que esto pasaba quizás, porque el juego se había bujeado algo, bueno eso era lo que yo suponía, o me imaginaba, y bueno aquí, yo empecé a moverme como siempre, empecé a ver todo el escenario que había, todo estaba muy raro. Lo primero que encontré en esta parte del juego, solo eran autos, el cadáver del otro CJ, y nada más, luego de esto, no sé por qué, pero me dirigí hacia el pueblo abandonado, que está en el desierto, y que justo estaba por el lugar donde yo estaba, que coincidencia no creen XD. Pero cuando me dirigí hacia este pueblo abandonado, lo que encontré me dejó, muy pero muy, sorprendido XD, en este pueblo como ustedes sabrán hay muchas casas, pero no está la casa o edificio que a mi me apareció, nunca antes la había visto, era la primera vez que lo veía, y no entendía como era posible que aparezca, así que bueno me tomé de valor, y entré dentro de ella, a ver que encontraba de bueno. Se quedaba un poco de miedo, pero me daba mucha curiosidad saber, que escondía aquella casa, que había aparecido de la nada, dentro de mi juego. Así que lo hice, sin más rodeos, me metí dentro, y una vez dentro, me di cuenta que se podía entrar, yo pensaba que no se podía. Y una vez que estuve dentro de este lugar, lo que me apareció, fue algo muy pero muy terrorífico, algo que nunca antes había visto, me dejó sorprendido, cuando lo vi por primera vez. Eran Raider, y el amigo del policía Tempene, ambos aparecieron de la nada, como ustedes vieron ellos, aparecieron como fantasmas, porque no había nada, y luego aparecieron, ambos tenían dos sierras eléctricas, y querían acabar conmigo, yo aquí me quedé un poco asustado, y tenía miedo, estaba muy sorprendido, por esto que me estaba pasando, ya que nunca antes esto me pasó, y aparte se escuchaban sonidos raros, fuera de mi habitación, sonidos muy raros, yo estuve pensando que los escuchaba, porque me los estaba imaginando en mi cabeza, y por eso se escuchaban, pero los grave, y luego lo escuche, y me di cuenta que no eran sonidos creados por mi, sino sonidos que el mismo juego, estaba haciendo, era como si esto estaba maldito, y yo estaba sufriendo las consecuencias de esta maldición XD, jajajajaja, ahora escucharan los sonidos que venían de afuera de mi cuarto, y bueno yo aquí ya estaba muy asustado, jajajaja, y seguía adelante grabando todo esto, a pesar que me sentía raro, porque sabía en el fondo que esto era falso, y era provocado por un mob, pero seguí, y seguí, con CJ, veía como Raider, y el otro pelón, querían asesinarlo, pero yo no me deje, active el truco de Soyan, para que no me bajen vida, y aparte el truco de balas infinitas, porque estos pendejos se notaban que eran muy fuertes, y eso si que me estaba jodiendo, pero a pesar de todo eso, yo continúe. Recuerden que esto es 100% real no fake, y bueno luego de que estuve siguiendo en esto, el juego se me empezó a malograr, y ya no quería andarme o eso parecía, porque cuando movía a CJ, el juego no me estaba dejando tanta libertad en hacerlo, yo no comprendía el por qué pasaba esto, era muy raro todo esto, lo bueno es que lo pude grabar, para que ustedes lo puedan ver, que bueno que mi capturador de pantalla, haya estado activado justo cuando me paso esto. Y en esta parte se me colgó el juego, y la pantalla se puso en negro y ya no podía controlar nada, yo esperaba que saliera el cartelito de GTA San Andreas, dejó de funcionar, pero lo que apareció me dejó impactado, solo miren. Bueno mis amigos y amigas suscriptores, espero les haya gustado el video de hoy, recuerden dejar su manito arriba, compartir, comentar, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y si ya están suscritos al canal, pues creense otra cuenta más en Youtube, y vuélvanse a suscribir al canal XD, así llegaremos más rápido a los 100.000 suscriptores, espero me apoyen y lo hagan, y si quieren salir saludados en los videos, dale manito arriba al video, comenta, y comparte la publicación del último video que publicamos en nuestra página de Facebook, si lo haces saldrá saludado en el próximo video, y recuerden, hagan sus tareas, haganle caso a sus mamás, dejen su manito arriba en el video, y cuídense. Hola amigas y amigos, les invito que se suscriban al segundo canal que hemos creado donde estaremos subiendo dos videos diarios de mods, skins, vehículos, armas, islas, todas las modificaciones para el GTA San Andreas, el link del segundo canal se los dejo en la descripción del video, o si no solo escriban en Youtube, Rankido RJ, y les aparecerá gracias. Muchas gracias por compartir la publicación del video de la página de Facebook, un saludo para Bruno Sánchez, Pedro Beitia, Bened y Medina, Jordi Fernando, recuerden compartir la publicación pero en modo público y serán saludados. ¡Suscríbete al canal!